Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a partir de este momento a los 90 segundos del fin de semana. Presten atención a los temas. En esta semana que termina con puente incluido, hay varias notas que se mueven en el ambiente local. Uno de esos temas es la ampliación de la concesión que hizo el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, por cinco años para que Aguas Capital continúe con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aunque el tema se manejó de manera muy privada, lo cierto es que la ampliación no gustó en algunos sectores políticos, ya que se esperaba una mayor socialización con la comunidad y con los demás sectores representativos de la sociedad cucuteña. Sobre este tema, hay que decir que hoy el gerente de la EIS, el doctor Lizarazo, dejó claro que esa prórroga está vigente desde el año 2006, fecha en el momento mismo que se firmó o que arrancó la concesión. Otro tema que se debatió esta semana es el relacionado con el contránsito del municipio de Cúcuta. Aunque no se ha aprobado la llegada del grupo élite, lo cierto es que desde ya la alcaldía de Cúcuta ya hizo la solicitud y es muy probable que lleguen en los próximos días. Y en el tema político, lo más interesante fueron las críticas que hizo el concejal Carlos Dueñas a los congresistas del Centro Democrático, a quienes calificó de soba chaquetas del orden nacional. Y finalmente hay que decir en política que los aspirantes del liberalismo a la Cámara de Representantes sorpresivamente y de un día para otro bajaron su ritmo de trabajo. Y hoy esos aspirantes no se les ve por ningún lado. En las últimas horas se conoció un informe revelado por la firma Insolvencia Colombia en el que se revela que durante el mes de mayo el número de personas naturales que se declararon en quiebra creció en un 43% con respecto al mes de abril. Las principales regiones del país donde se han llevado a cabo bloqueos, las insolvencias han aumentado considerablemente de abril a mayo. Por ejemplo, en Valle del Cauca aumentó en un 127%, en Bogotá 89% y en Antioquia 74%. Para los colombianos, la principal causa de dicha insolvencia se debería a la imposibilidad de pagar sus deudas debido a una falta de ingresos por no poder trabajar, así como al cierre del comercio debido a la pandemia y a la situación de orden público por las protestas. En este informe también se conoció que los sectores económicos que se han visto mayormente afectados son la industria, el comercio y el agua. Por eso, en 90 segundos hemos formulado esta pregunta que estará durante todo el fin de semana para que ustedes participen. Ante la encuesta revelada por la firma Insolvencia Colombia en la que revela el grado de insolvencia económica en el país, ¿en qué grado se encuentra usted? ¿Moderado, crítico o insolvente? Recuerde que pueden participar a través de nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Magazine en la Mira y en Twitter como arroba preduparada noventa. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC dio a conocer una encuesta sobre temas sociales y políticos en Colombia entre los que destacó que el senador Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto con un 30%, seguido de Sergio Fajardo con el 14%. También reveló que el 74% están de acuerdo con el paro nacional que ya completa siete semanas. En las intenciones de voto de las 1.945 personas encuestadas, Gustavo Petro lidera, como se ha visto en otras encuestas. Esta vez dobla a Fajardo y cuadriplica a Juan Manuel Galán, quien llega con un 7.3%. Luego sigue Humberto de la Calle con el 6.2%. Todos estos, a excepción de Petro, hacen parte de la coalición de la esperanza que llegará con un candidato único a las urnas en mayo de 2022. Germán Vargas Lleras, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Tomás Uribe siguen respectivamente en la lista. Sin embargo, el voto en blanco con el 9.9% supera a todos los candidatos después de Sergio Fajardo. En total, el abstencionismo en la encuesta más el voto en blanco llegan a un 19.5%. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. Esa fue la pregunta. Tras el anuncio de Enrique Peñalosa de ser candidato a la presidencia de la República, ¿usted cree que es la persona que necesita el país para salir de la crisis? Sí, 27%, no, 73%. Gracias a todos ustedes por participar y siempre estar conectados con nosotros. Con toda esta información terminamos 90 segundos. Muy contentos, como siempre, de estar con ustedes y por tener cada día más reproducciones en nuestro programa. Mil y mil gracias, mil y mil gracias. Feliz fin de semana. ¡Gracias!